La presentadora de televisión y abogada peruana Laura Gozzo, ha sido criticada durante mucho tiempo por su vida personal, carácter y aspecto físico. Sin embargo, tiene una gran cantidad de público que la apoya y se siente agradecido por las buenas acciones que ha realizado. Recientemente la conductora compartió en redes sociales un par de fotografías de su juventud, exactamente cuando tenía 18 y 21 años de edad. En la primera de estas podemos verla en un desfile de Ancon y en la segunda durante un viaje a Grecia, sus seguidores quedaron sorprendidos e incluso comentaron que tenía un gran parecido con Lady Gaga. A los 18 años en un desfile en Ancon y a los 21 celebrando mi cumpleaños con mis padres en Grecia, lindo recuerdo se escribió junto al Jolás. Algunos de los comentarios más relevantes fueron, Laurita se te extraña en la televisión, amo tus programas. Todas las mañanas en mi trabajo me ponía a ver dos horas de tu programa, besos y saludos desde El Paso, Texas. Ya quisiera yo tener las piernas así parejas y gorditas, muy guapa y un cuerpo excelente, todo al natural que es lo mejor, te pareces mucho a Lady Gaga y otros muchos más. La instantánea ha logrado obtener más de 11.000 likes. Actualmente Laura Bozzo se prepara para su regreso triunfal a la pantalla chica con su nuevo programa que se llamará Laura en la calle, el cual hablará del amor y dejó claro que las redes sociales estarán muy presentes, así como el contenido para el público joven. Por otra parte, la peruana se llevó un gran susto hace algunos días, pues compartió durante para el programa hoy que su hija Alejandra de la Fuente se encontraba tomando unas vacaciones en Honduras, pero el hotel donde se estaba hospedando se incidió a punto cuando supo de la noticia sobre el peligro en el que se encontraba su hija entró en pánico pues no sabía nada de ella. ¿Fue terrible de verdad? Fue terrible porque mi hijo estaba adentro o sea justamente estaba adentro cuando se produjo una explosión y entró todo en llamas, ella dice que en ese momento lo único que atinó fue a sacar porque estaba en un segundo piso, queinándose para hacerse fotos, vio llamas por todos lados y el humo ya no la dejaba respirar, expresó punto finalmente comentó que empezó a dar de gritos, porque se considera muy histérica y reconoció que sus hijas son su vida entera. Texto, Fernando Martínez González más noticias en MSN el antes y después de Laura Bosso, Fuente, Telemundo.